Bueno mi gente, son las 5 am, vamos a conocer de cerca el trabajo de los areneros, así que Uy, quédate en el video de Vive Esta Aventura Conmigo ¿A dónde nos dirigimos amigos? A la isla de Belén Eso queda más o menos, ¿a cuánto tiempo? Una hora y media ¿Qué tal familia? Hoy nos vamos a lanzar en un viaje emocionante a través de los paisajes arenosos de la costa caribe colombiana Vamos a explorar los tesoros más escondidos que tiene nuestra costa caribeña, lo que le llaman el oro negro Aquí brojando un poquito, porque ya este día ya estamos desde las 3 de la mañana despiertos, entonces necesitamos también alimentar La ley de nosotros los areneros es, sabemos la hora de entrada pero no la hora de salida Cuando el río está crecido hay un reboso que él sube la canoa y la baja y automáticamente se la chupa Ahí se ha chupado como a 3, 4 y todo se ha quedado ahí como todo, tiene 18 metros de profundidad La arena de nuestro majestuoso río Sinú no solamente es un paisaje hermoso Este, además de que es un sustento para muchas familias, también es un ecosistema vital para la flor y la fauna A medida que exploramos este proceso de los areneros, también es importante que reflexionemos sobre el papel que cumplimos nosotros como guardianes de estos valiosos recursos naturales La verdad es que uno no alcanza a conocer a veces hasta su propia tierra, les cuento que es la primera vez que he visto esta experiencia Y los paisajes que he visto hasta ahora, bof Si me quedo pegado aquí me ponen en la obra de arte más grande que tiene Montería Bueno si Jaira, aquí tenemos la oportunidad de apreciar esta pequeña isla, es muy hermosa, es la isla pequeña pero divide el río en dos partes y ahorita vamos a pasar por este lado Llegando a la isla de Belén encontramos nuestro primer obstáculo Evadimos este árbol caído y anclamos la canoa para comenzar este proceso Bueno familia, llegamos a la isla de Belén, nuestro destino, les voy a estar mostrando el proceso de cerca de que es lo que realiza un arenero día a día Así que quédense en el video y mírenlo hasta el final Bueno si señores y señoras, ha empezado el proceso de extracción de la arena gruesa o piedra china como se le conoce A lo largo de la historia, la arena gruesa ha sido utilizada por las comunidades locales para la construcción de viviendas Y la creación de artefactos tradicionales Su abundancia y durabilidad la convierte en un recurso valioso para nuestra cultura costera Bueno esta piedra tiene tres niveles, la pequeña, la mediana y la grande Para el proceso de extracción de esta piedra medianamente grande se debe colar como lo están haciendo los amigos Esto se hace para que la arena más menuda quede en el agua y la piedra se pueda extraer Palpen ustedes mismos el proceso Bueno familia, esta experiencia hay que vivirla en carne propia Así que vamos a ponernos la camiseta de arenero Vení que salarte No saco una vez Nombre que van, venir pa' tapar un hueco Qué bueno, qué bueno que nuestro influencer esté aquí aprovechando la experiencia y dándole que él va a poder sacar un tanque bueno ahora. Vamos que sí puede, vamos. Vamos, Carlos. De la cámara al tanque, pero lo está haciendo bien. Por ser principiante, lo felicito hermano. La galla las tiene, dale. Vamos, Carlos. ¿Cómo se hace, Carlos? Sí, hay que... Pararte firme con los pies abiertos. Y este tanque lo hace porque coja agua, así. Este tanque coja agua, ya él va al fondo. Tienes que clavarlo en la arena para que el tanque se detenga el chorro de corriente, no te lleve. El tanque se clavó, ya tú te puedes dejar para atrás y le das fuerza con las rodillas y vas para adentro porque va. Ahora te lo voy a dar, vas a agotar. Vamos con los palitos, Carlos. Hay palitos, miñeco. Hay palitos, miñeco. Vamos a ver, este segundo intento si está agobada. No puedo entre los palos, vamos. Intento 1600 del Vega. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, esto se aplica con tome. Ahí lleva la corriente. Lo intento, lo intento, qué bueno. Ahí está, a ver. Amigo, ni para tapar una bóveda. Nada, ni para tapar una bóveda, saca a este tipo, hermano. Mira, hermano, ven acá. Quiero decirte, este trabajo no es fácil. Te lo he demostrado que por mucho que intenté, por mucho que me esforcé, siempre sacaba un poquito de arena. No es lo mismo como el hombre de Troya. ¿Él tiene cuántos años en esto? 20, 20 años. 20 años en esto. 20 años, pero te felicito, sabes, por este primer día luciste bien. Con dos días más que te entrene, vas a ser mejor, pero claro que no es tu línea, pero lo haces bien. Te felicito, ¿viste? Ah, gracias, hermano. Javier, bien feliz. Vale, que estés aquí con nosotros, ¿viste? Chévere, lo hiciste bien, Javier. Bueno, no fue fácil, pero lo intentamos. El gallantos se fue, ¿vale? Ya, bien, muy bien. ¿Qué es eso? Es buen millo y mantequilla. Muy bien, muy bien, Javier. Bien. Está bien, hermano. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. El color de la aldea. Vamos a ver. Vea. Tiene huevo bien. Alumbre, que voy a echar un material bueno aquí. Oye cómo suena. Miedra, china, la diosa, oro. ¿Qué es oro negro? Sí. Pues muy bien, Javier. Felicidades. Oiga. Oiga. Bueno, gente, ya me cansé. Bueno, y como esto es un trabajo de varias horas, hay que detenerse a comer. Los amigos, como este es un trabajo más demorado, ellos traen su movimiento para hacerlo aquí a la Vía del Río. Bueno, empezamos con los dos, como un puso de pescaí, pero son pies que voy a echar ahí. Así que vayan sentándose por allá. Mi hermano Troya. ¿Qué hermanazo? ¿Cómo te va? Cuénteme, hermano, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo? Lo que me gusta de mi trabajo es que no trabajo con nadie, es totalmente independiente. Y me subo muy temprano, tipo 10 de la mañana, yo tengo un minero en el bolsillo, me voy para mi casa, me pego un sueño, me levanto a las 2. Tengo libros para jugar fútbol, para jugar cartas, para hacer cualquier deporte y ser feliz con mi familia. ¿Qué crees que es lo más duro de tu trabajo? Es decir, ¿qué es lo más duro de ser arenero? Que tengo que levantarme a las 3 y media de la mañana, a 4. Lo demás lo resuelvo yo acá en el campo. Es fácil para mí ya con unos años de experiencia. Estaba acostumbrado. No, pero como yo te vi hoy, hiciste las cosas bien porque el primer día yo me sangré todas estas manos y me puse a llorar. Y me dijo el compañero, ¿por qué lloras? No, no, no. Él dice que no, pero yo era del sentimiento que tenía yo. Y él me dijo, mañana eres más hombre. Mañana tienes que venir con más moral, ¿verdad? ¿Por qué tienes familia? Yo le dije, sí, hermano. Bueno, mañana es tu día. Mañana no vienes. Y regresé y me paré como un varón así con las manos otra vez maltratadas. ¿Qué pasaría si ustedes los areneros dejaran de extraer la arena del río? La abundancia de arena que va bajando, el material de arrastre es impresionante. Y se iría del borde porque como no lo sacan, entonces el río va creciendo, va creciendo. Y hasta que ya haya río buscar los desbordes, sería peligroso para la ciudad. Pero mientras los areneros estén, pues eso no pasará. ¿Qué le recomiendas a esta juventud? No se vayan a hacer vainas malas. Mejor nosotros dedicamos a hacernos la vida aquí en el río. Trabajo honesto, duro pero honesto. El que no quiera coger colegio, que coja río sin luz. Es normal ya, en vez de estar en las calles por ahí, para aquellos pelados que paran, montaron las mulas aquellas, correteando atrás de las mulas, se van para afuera, que ponen a sufrir a los papás, a las mamás. Que mejor vengan a trabajar acá al río y nos ganamos la platica ahorradamente. ¿Qué es buen trabajo? Claro, y disfrutamos la vida. ¿Al rato se puede ganar ahora, si viene uno que no quiere, que no tenga por ahí, si quiere, a las tardes el día? Si trabaja, si trabaja. Bueno, si trabaja, se gana sus 20, 30 barras y está elegante ya. Se va con 30 pesitos para su casa, en casa para comer. Claro, y para todo. Para todo. Para todos. Para todos. Bueno, estamos talleres de RON Córdoba, que dice RON Tondillo, pero así se movió mucho el pie, y yo no tengo seguro, no tengo nada, y aquí estuviera para todo el trabajo, yo con mis pies, por ahí algunos 30, 45 puntos, y me daño como un mes de trabajo, y nadie me va a dar plata para yo sostenerme, porque ya yo quedé lesionado. Todo es peligro a mí, todo es peligro a mí. Que caes y lloren. Vamos a entrar, vamos a entrar. Estamos aportando nuestro granito de arena, estamos viendo lo que más podemos. Está cansado, compa. Bueno familia, por último, pero no menos importante, la arena gruesa es un recordatorio de la importancia de conectarnos con la naturaleza, y apreciar la belleza de nuestro entorno. Esto es más que un simple recurso natural, es un símbolo de nuestra identidad, y un tesoro que debemos apreciar, y proteger para las futuras generaciones. Así que mi gente, con cada grano de arena, y bailando a ritmo de la corriente, con el murmullo del río como fondo musical, cerramos este viaje fascinante. Cada partícula de arena que hemos visto hoy, nos recuerda a la fuerza imparable de la naturaleza. La importancia de conservar nuestro entorno fluvial. ¡Hasta la próxima aventura! Donde sigamos explorando y descubriendo bellezas ocultas. ¡Chao, chao! El compa está apurado, güey. Está cansado, güey. Bueno familia, así concluye el video de hoy. Llegamos alrededor de 8 metros de arena, 4 son de China, y esto fue todo el día a día de los areneros. Bueno. Corto o en vivo.